Bueno, sale de negro del todo, pero no sé, a ver, te voy a hacer un ejemplo muy rápido. Imaginemos que este es el vaso, le tienes puesto un modificador de Solidify, por ejemplo, esto a 0. Esto subimos un poco, ya tiene un pequeño grosor. Bien, si a esto directamente tal como está le pones el material nuevo, si quieres abre una ventana de shader que te irá mejor para verlo, y si no, si tienes costumbre de hacerlo aquí, aquí, donde el especular lo dejas, le quitas la rugosidad y le das la transmisión. Esto, si lo haces así directamente, te sale, vale, o sea, te puede salir más o menos esto. Entonces, si le añades un suelo, más o menos te sale todo negro. Bueno, entonces, aquí hay varias opciones, te he puesto un enlace, te voy a poner un enlace para que veas en cómo poner una imagen IDRI y dónde descargar algunas. Entonces, vas al mapa de ambiente, o sea, World, pinchas en el color, le dices que Environment Tool, o sea, que vas a poner una imagen de ambiente, la abres, buscas la imagen, una de las que has subido, por ejemplo, y sin embargo no mejora. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que yo creo que lo mejor sería, primero, aplicar, dijésemos, en la geometría que tengas aquí, si tienes Solidify, aplicarla para tener un objeto que puedas modelar, aplicar. Entonces, una vez lo tienes, esta parte de aquí sería, bueno, subirla, por ejemplo, hasta aquí, y la parte de dentro lo mismo. Y en esta parte de aquí, Control R, le haces un pequeño borde para que tenga, dijésemos, un poquito de curvatura. Esto, quieras o no, le da al objeto, al tener más vértices, le dará seguramente más calidad. Entonces, vamos a probar ahora, primero suavizamos, o sea, de Smooth, en la parte de abajo queda bastante mal, ya de por sí, sin necesidad del render. Ahora lo veremos, queda aquí esta parte, un poco negra, pero toda la parte esta de aquí quedará un poquito mejor. Lo que es el ambiente, aquí no sé si esto sería en Mirror By, bueno, más o menos. Y también contar con este factor, si esto se lo quitas, le va a afectar la iluminación también de rebote, dijésemos. Y otra opción que tienes para tocar sería, en Render, aquí en la parte donde pone Lick Paths, esta opción de aquí, depende cómo la tengas, si la tienes por defecto, direccionar Lick Paths sería la de menos potencia, para que se vea, estarían aquí los rebotes, solamente un rebote de Glossy, entonces eso hace que la imagen no quede bien. Lo ideal sería, por ejemplo, el Full. Full te quedará un poquito mejor, ¿vale? Y qué más, bueno, eso aparte de trabajando, dijésemos directamente con el Sader del material Principal Sader. Aunque se pueden hacer un montón de variaciones, por ejemplo, empezar con el Sader Glass, perdón, Sader Glass, que sería, dijésemos, cristal solo, que más o menos tiene que quedar igual, pero que a su vez puede jugar también, por ejemplo, un Sader transparente, donde añades un Sader mezclador, o sea, un Mix Sader, donde lo puedes alternar al de esta parte, esta de aquí, y decirle que lo quieres más transparente, o menos, o sea, o casi sin transparencia. Eso también te puede mejorar un poco la imagen. Y también le puedes añadir más, por ejemplo, otro Mix, lo duplicamos, lo metemos aquí, y ponerle un Glossy. Add Sader Glossy, que sería el brillo. Quitamos la rugosidad, y le ponemos el brillo. Y aquí lo mismo, podemos hacer que sea tipo espejo, o casi, que no se note, pero que tenga un poquito más de brillo. Y eso en el Render, pues tendría que salir mejorado. ¿Vale? Y entonces, claro, si esto lo que buscas es mucha calidad en el Render, entonces ya aquí tendrías que ir a la parte del Sampling, o sea, en Render, aquí esta opción de aquí, y subirle mucho la cantidad de esta de aquí. Tiene el Denoid activado, no sé si aquí a lo mejor cambiará algún valor. Albedo. Bueno, más o menos sería esto, o sea, vamos a partir de aquí, ya el Render, vamos a darle un color a la base para que, para que afecte a la escena. Vale, como digo, no sé si en el Gold, Mirro, cualquier retangular, está aprieta también, depende como lo tengas puesta, afecta porque tiene iluminación propia. ¿Vale? Y ahí hay muchos factores. Yo jugaría primero con lo de los materiales, aunque en teoría te tiene que dar con el, con el Príncipe Sadr, te tiene que quedar igual que con estos, solo que aquí, pues, puedes jugar, por ejemplo, que este brillo, estos brillos de aquí, de la escena, que se vean un poquito más. De momento nada más. Sí. Sí. Gracias. Gracias.